...compañero de equipo, como un jugador que lo enfrentaste hace muy poco tiempo atrás, o alguien que ya sabe cómo se va a poner en esa situación, pero es un poco de todo. Al final también es creer en las posibilidades que tienes tú de poder ganar ese duelo. En ese sentido, yo por lo menos me siento con sensaciones positivas a la hora de enfrentar estos desafíos. Y mi fortaleza yo creo que va más por ahí que a lo mejor el tema de poder atajar mejor o peor que otro arquero. Creo que también volvemos al tema mental, que es un factor sumamente importante. Claudio, cuando te tocó jugar en el Estadio Nacional, partido de las clasificadoras, ¿qué fue lo que más echaste de menos de jugar sin público? No sé, la presión, el himno, los aplausos. ¿De verdad es tanto el cambio que sienten ustedes como futbolistas al tener la tribuna vacía? Bueno, es difícil, es difícil de dimensionar el hecho ya de salir al calentamiento y sentir el ruido del balón, sentir los gritos de los compañeros, sentir prácticamente la sensación de vacío que se genera en el estadio, es complejo. La verdad que no se vive igual. Lógicamente, el tener un estadio repleto ya del minuto uno significa ponerte a lo mejor con sensaciones totalmente distintas, donde los niveles de alerta cambian, donde la adrenalina también se aumenta notoriamente, pero se extraña. La verdad que yo por lo menos extraño demasiado el hecho de poder seguir saboreando esa sensación, tanto positiva como negativa, el hecho de jugar con un estadio nacional repleto, donde la gente te está alentando, te está apoyando, significa de mucho. Y también la otra parte, el hecho de ir a jugar de visita y donde aliento escuchas muy poco y los que más escuchas son insultos también, eso te motiva o te mantiene en alerta de buena manera. Claro. Hay otro tema que diríamos, se trata respecto a la evolución táctica de los arqueros. Yo me acuerdo cuando era chico, como te comentaba, mi abuelo siempre quiso que fuera arquero. Yo vi el Mundial del 90 con él y él me sentaba a ver a Costa Rica. Y me mostraba un arquero, me imagino que lo recuerda Gabelo Conejo, y siempre me decía, yo quiero que sea como él, porque el mejor arquero que yo he visto. Me acuerdo, un arquero muy bueno, achicaba de gran forma, pero no era tan bueno con los pies. Y estamos viendo ahora que en el fútbol mundial, en otra faceta donde tú destacas muchísimo, el tema del juego con los pies. Efectivamente uno puede decir que la posición de arquero ha ido evolucionando a lo largo de la historia y tiene que tener cosas más allá de solamente atajar, sino que también tener ese tema de ofrecer una salida, de tener un buen juego con los pies, ¿eso también puede discriminar entre un gran arquero y otro? Sí, ha ido evolucionando, pero también el juego en sí. Eso también implica que el arquero tenga que funcionar de una manera distinta, en lugares distintos del campo de juego. Al arquero hoy en día lo ve en labores de salidas de balón, en labores de distribución para conseguir tener mejor posición de balón dentro del juego, o generar un ataque desde los pies del arquero para interceptar también ocasiones de gol del rival, en donde tengo que intervenir prácticamente como un central y cortar las acciones de juego del rival y jugar en posiciones fuera del área. Es complicado, pero volvemos para atrás en el hecho de que tienes que disfrutar, disfrutar de la evolución del puesto, que eso significa a lo mejor cierta incomodidad, el hecho de que estés fuera del área grande o que estés jugando con el balón en los pies, más que muchas veces en las manos. Es complicado a lo mejor para los chicos que están comenzando, porque también necesitas que tus compañeros entiendan el juego. Si tus compañeros no entienden el juego y abusas con jugar con el arquero con las salidas de balón y si el arquero no tiene opciones de pase, no tiene movimiento de tus compañeros, la verdad que más que a lo mejor ser una solución, va a terminar siendo un problema. Por eso es importante también saber qué es lo que tienes enfrente, saber las condiciones también del lugar donde te toca competir, porque si tienes una cancha que es un desastre, es imposible intentar jugar con los pies. Si tienes cuatro compañeros por delante tuyo y no te dan líneas de pase y no hay movimiento, es imposible que el arquero pueda desempeñar esa función. No necesariamente depende del arquero, sino que depende también de lo que tengas por delante, que son los compañeros, una buena cancha. El rival también te pone las condiciones complejas, porque también intentan presionarte y buscar la manera de que te equivoques. Pero lo esencial son las manos. La misión principal nuestra es que la pelota no entre. Yo por lo menos siempre que compito no me olvido de esto. Lo esencial para mí son mis manos, evitar que la pelota entre como sea, utilizando mis manos, mis piernas, mi cara, mis hombros, lo que sea, pero que no entre la pelota. O sea, ya si puedo dar un extra, utilizarlo, las labores ya casi como jugador de campo, mira, bienvenido sea, pero si no se da el día y veo que no se puede utilizar el juego con los pies, mira, nos dedicamos a lo principal, que son las manos. Claudio, quisiera preguntarte si pudieras referirte a ¿qué te parece el crecimiento del fútbol femenino en Chile? Tenemos en este momento quizá la mejor generación histórica del fútbol femenino en Chile, están a puertas de ir a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo lo ves tú, cómo lo ven ustedes en la selección chilena, la presencia, no es cierto, tan fuerte del fútbol femenino en Chile? Y en tu puesto, como tú mencionabas, posiblemente una de las mejores arqueras del mundo, como es Cristian Endler. No, importante, valioso también, desde aquí de paso felicitar a todas las chicas por lo que han logrado, por lo que les queda también por conseguir. Están ahora a las puertas de jugar unos Juegos Olímpicos, que es algo maravilloso, espero que lo disfruten, que lo valoren, que se preparen, mira, de la mejor manera posible, que no dejen pasar la oportunidad, pero ni siquiera un segundo. Y a mí nada más me queda felicitarlas, porque van por un muy buen camino, que las chicas que vienen más atrás también sigan aportando desde todos los ámbitos y que quieran seguir participando en el crecimiento del fútbol femenino, la verdad que me parece más que fantástico. Desde aquí nosotros, todo nuestro apoyo, todo nuestro agradecimiento también, porque sabemos el corazón enorme que tienen también fuera de nuestra actividad, donde son muy colaborativas y participativas en cosas relacionadas a la vida. Así que desde aquí desearles lo mejor, que les vaya increíble, y cuentan con nosotros para lo que quieran. Claudio, junto a agradecerte con tu tiempo ya para ir cerrando esta entretenida conversación. Hay mucha gente que sigue mandándote mensajes con mucho cariño. Bueno, para ustedes como futbolistas y en tu caso personal, ¿qué tanta importancia tiene recibir el cariño de los hinchas, las palabras que se les entregan constantemente cuando se quieren sacar fotos con ustedes? ¿Cómo lo reciben? ¿Es para ustedes quizás ahí una inyección de energía? Veíamos, por ejemplo, la semana pasada cuando se fueron de Pinto Durán 500, 600 personas que los fueron a despedir con mucho cariño, con aplausos. ¿Es de verdad algo importante para ustedes? Sí, lógicamente, que es valioso tener siempre el apoyo desde todos los rincones de nuestro país. También lo sentimos cuando nos toca ir a jugar afuera. Siempre notamos la presencia de hinchas a lo largo de todo el mundo. Creo que es algo que a nosotros también nos incentiva a querer hacer las cosas bien, a querer dejar el nombre de nuestro país lo más alto posible. Creo que también es gracias a ellos que nosotros muchas veces estamos con esa sensación de querer demostrar, de querer que Chile, mira, siga creciendo. Porque también sentimos de sobremanera ese cariño. Lo sentimos en los estadios, lo sentimos cuando nos toca estar sin el disfraz de jugadores de fútbol y te lo hacen sentir en la calle o donde te encuentren. La verdad que yo por lo menos soy muy agradecido de por lo menos el cariño que me brinda la gente, del respeto también que me brindan donde me muevo dentro de mi país. La verdad que eso es magnífico. Uno por lo menos intenta hacer las cosas bien en pos de agradecer lo que la gente a nosotros nos regala, que es su cariño y también admiración. Eso también es muy valioso. Bueno, ya para ir terminando, Claudio, nuevamente agradeciéndote todo este tiempo. Acá está la pantalla del Instagram de La Roja para que le mandes un mensaje a toda la gente que sigue a la selección chilena, que sigue tu cariño. Gracias. Gracias. Gracias.